El ansiado regreso al país desde Tacna, Perú, no fue la solución definitiva para varios de los afectados que aparecen en la nómina de repatriados tras la situación de emergencia ocurrida en la quebrada a escritos y que obligó a cerrar el control fronterizo de Chacayuta. Estos compatriotas fueron trasladados hasta el albergue instalado por la Municipalidad de Arica en la Escuela de Sey, República de Israel, donde han sido atendidos acorde a las posibilidades. Pero los dramas aumentan a no poder retornar a sus ciudades de origen, aun cuando aquello se difundió profusamente, como lo señalaron dos de los afectados. La señora Adriana Tejo, junto a su hijo de 15 años, ha buscado alguna solución para volver a San Pedro de la Paz en la octava región, pero no ha encontrado una respuesta favorable. Lo que pasa es que anoche dieron el último comunicado, que era del gobierno, para que nosotros fuéramos a LAN a primera hora, hoy día a las 9, para que lo solucionara el problema. Y a mí la niña me dice que no me puedo solucionar el problema porque no hay nada, no hay nada. La solución que me dio es que me vaya al aeropuerto a esperar, que habían 10 personas allá, por si acaso, y si no tengo plata, ni siquiera para hospedarme aquí, voy a tener plata, para estar dos o tres días ahí comprando bebidas que me cuestan no sé cuánto. ¿Y qué hago de qué alumno? Esperar de que esté como indigente o no sé, porque no tengo plata. Voy a esperar que igual aquí me andan usando y me dan una colchoneta para dormir, para mí, para mi hijo. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a seguir buscando y voy a seguir tocando puertas, porque soy una persona que yo necesito una ayuda. En este momento me la están dando aquí, pero yo no sé hasta cuándo. Mientras que Carla Herrera luchó contra múltiples imponderables hasta que logró pasajes para retornar a Ovalle. La realidad, bueno, es que la información que se ha dado no es 100% verídica, puesto que las condiciones en las que estaban todas las personas no eran las óptimas, sobre todo las que tenemos niños, los adultos mayores, faltaron colchonetas. Si bien se entregaron más carpas para la gente, las condiciones no había agua. Decían que había internet, teléfono libre, eso es mentira. Dijeron que íbamos a tener un puente aéreo. Para el retorno. Para el retorno, que nos iban a trasladar acá, que nosotros acá en este lugar íbamos a tener las condiciones también para poder tener una buena estadía. Y si no es por la municipalidad de acá de Arica, esto no hubiese sido posible. No hubiese sido posible, porque en el fondo el gobierno no declaró el estado de emergencia y no se ha hecho cargo de los ciudadanos chilenos que estamos varados acá. En el albergue de la Escuela de Seis República de Francia, instalado por la municipalidad de Arica, no solo hay chilenos afectados, sino que también algunos extranjeros que necesitan del apoyo tras vivir una situación de extrema totalmente involuntaria. Gracias. Gracias.